Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo gameplay de GTA V Y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual os muestro a subiros a como subirse en el techo del teleférico Esta vez no es en el techo este que estáis viendo aquí en pantalla Que es el anterior vídeo que subí, que ya dije que es por este hierro Y esta vez estáis viendo que lo hago con la bici Sino subirse al techo del teleférico Al que baja para abajo y sube y tal Aquí ya me preparo, guardo partida y tal en el modo campaña Y lo intento la primera vez Fail, vale, fail la primera Y veis que me persigue la policía, vale Yo me quedé ahí un poco rayado porque me perseguía la policía Pero bueno, lo intento la segunda vez Muero, bueno la segunda La segunda, que lo intenté muchísimas veces Pero fue la que mejores me salieron Y la tercera la conseguí, vale Y veis que me persigue la poli Y el teleférico queda, o el telesférico queda Se para Yo estaba aquí cabreadísimo Porque yo, a mí me hacía ilusión bajar con el teleférico Encima, con la bici O sea, con lo que me costó hacerlo Cargando partida mil veces Y veo aquí que me persigue la poli Y yo cagándome en todo Quería bajar ya con el teleférico Aquí casi me caigo Y al final me caigo Y ahora arranca el teleférico O sea, subirse al techo del teleférico Es un fail, vale Yo aquí disparándole porque Me había cabreado Y la policía por ahí siguiéndome Yo puta vida, me caigo para abajo Y bueno Habéis visto que es un fail Espero os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias!